Hola a todos, bienvenidos otra vez aquí, a mi cocina, a la vuestra, a las recetas de mi cocina. Hoy es un vídeo un poquito especial, aunque la receta es una receta sencilla y fácil como siempre, hoy es nochebuena y quiero felicitaros la nochebuena, quiero felicitaros las navidades. Felicidad para todos, desearos lo mejor del mundo para todo, que lo paséis felices, contentos, tranquilos, sobre todo tranquilos y que disfrutéis no solamente de la comida, que ya sé que todos los que me veis disfrutáis de ella, sino también de vuestra familia, de la alegría de compartir con los vuestros esos ratos tan agradables y que sean los mejores de este año. Y ahora os cuento de lo que va nuestra receta. Nuestra receta de hoy es unas judías carillas, que están un poco carillas, con almejas, riquísima, estupenda, que incluso si queréis utilizarla para estos días también sirve. ¿Por qué? Porque podéis hacer las judías el día anterior, que estarán mucho más ricas todavía y las almejas en el momento. Las unimos y fantástico. Para comer el día de Navidad, increíble. Sin más, os espero el próximo miércoles por aquí y un beso para todos. Feliz Navidad. Y para la receta de hoy vamos a necesitar almejas, sal y pimienta, tomate triturado, azafrán, cebolla, nuestras judías, laurel, ajo, vino, aceite de oliva y caldo. El caldo lo he hecho con restos de pescado que tenía en el congelador, es decir, la cabeza de una merluza, unos trocitos de bacalao que me habían quedado y con eso he hecho un rico caldo. Vamos a poner a remojo nuestras almejas para que suelten si tienen arena y restos que pudieran tener. Para ello las cubrimos con agua, las ponemos sal, removemos un poco y esto va a la nevera. De aquí a mañana, que es cuando las voy a hacer las judías, las voy a cambiar el agua otra vez. Las pondré agua limpia y un poquito más de sal. Al igual que las almejas, nuestras judías tienen que estar en remojo de un día para otro. Y esto irá también, lo podéis dejar en la nevera o si tenéis algún sitio fresco, puede estar en un sitio fresco. Tengo la cebolla y el ajo partido a trozos y lo que voy a hacer es triturarlo, porque no quiero que se noten las judías. Así que poco a poco, lo vamos a ir triturando para que se incorpore muy bien. Mirad, está casi papilla. Así lo vamos a echar a la olla luego. Las judías las he tenido toda la noche en remojo, ya están blanditas y ahora las voy a retirar de este agua. Tengo aquí preparado todo lo que necesito. Por un lado, el ajo y la cebolla que lo trituramos antes. El caldo de pescado, el azafrán y el laurel, tomate y aceite de oliva. Ponemos un poquito de aceite de oliva en el fondo de nuestra olla. Y aquí le vamos a poner la cebolla y el ajo triturado. Le vamos a dar unos minutitos. Está a fuego medio. Vamos a dejar que consuma un poquito el propio jugo de la cebolla. Un par de minutitos más. Y seguimos. Ponemos nuestros hilitos de azafrán. Que le van a dar un toque muy rico. Nuestro tomate. Como tres cucharadas o cuatro. Damos unas vueltas. Vamos a rehogar aquí un poquito. Un par de minutitos. Para terminar con esto. Ponemos nuestra hoja de laurel. Y ponemos un litro aproximadamente de caldo. De caldo de pescado con verduras. Tiene una cabeza de derrape, una cabeza de merluza, otra cabeza de bacalao, un puerro, una cebolla y un ajo. Tengo las carillas escurridas y las pongo en el caldo. Y dejamos que vayan cociendo. Añadimos sal. Como siempre os digo, cuidado con la sal. Es preferible que la incorporéis un poquito más tarde si le hiciera falta. Y un poquito de pimienta. Podéis echarle una guindilla pequeñita que le dé un poquito más de sabor, pero que no pique. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar cocer por lo menos, por lo menos casi una hora. O en su caso, hasta que la judita esté hecha. En una olla o sartén vamos a poner nuestras almejas. Está caliente como podéis. Nuestro vino. Y el agua. Vamos a esperar a que abran. Y justo cuando hayan abierto, las sacamos. Tapamos un poquito para que sea más rápido. Cuando os estaba explicando cómo hacer las almejas, había un poco de humo y había un poco de lío. Os comento. He puesto en una sartén o en una olla muy caliente el vino, el agua y las almejas. Y espero a que abran. Mirad, ¿ves? No hace falta que las hagáis mucho. Porque si no, se encogen. Y habrá algunas que no se abran, lógicamente. Ahora con ellas, lo que voy a hacer es colarlo y separar el caldo de la almeja. Voy a escurrirlas aquí. Las que estén cerradas no se usan. Se tiran. Las almejas las hemos reservado. Y ahora con el caldo, lo que hacemos es colarlo. Porque nos va a servir para cocer las alubias. Este caldo lo mantenemos y lo reservamos. Recordad que el caldo de las almejas también lo tenemos que utilizar para nuestras judías. Entonces, este le vamos a ir utilizando poquito a poquito, según nos lo vaya pidiendo las carillas. Nuestras judías han cocido aproximadamente una hora. Dependerá del tiempo que tengan las judías. Del agua, de donde estáis cada uno o vivís cada uno. Dependerá de lo que le habéis echado. Todos esos factores van a darle más o menos tiempo para la cocción. Y ahora solo queda poner nuestras almejas. Las vamos a tener aquí, nada, dos, tres, cinco minutos como mucho. No queremos que nos encojan. Así que es lo suficiente para que tomen un poquito el sabor. Y las vamos a servir. Y aquí os presento a nuestras carillas con almejas. Como podéis ver ha quedado fantástico. Un menú para cualquier día. Pero sobre todo para un día de fiesta, como los que tenemos ahora. Y como siempre os digo, ya sabéis que si queréis recibir todas mis recetas, tenéis que suscribiros a mi canal. Que tenéis que darle a la campanita si es la primera vez. Y por supuesto, os mando un besazo para todos. Y por supuesto, os mando un besazo para todos.